Música Las dos guardianas estaban prendiendo una fogata para pasar la noche cuando se percataron de la presencia de dos extrañas mujeres. Desde las redes sociales hemos estado tratando de transversalizar muchos asuntos que son propios de la asignatura, pero tratando de incluir preguntas que los estudiantes tengan sobre muchas cuestiones de su mundo vital, de su espacio, de su entorno. En su ceguera veía como todo el mundo la ignoraba y le cerraba las puertas. Esto solamente era su imaginación. La experiencia que nosotros estamos invitando a ver el fin festival Ciudades Invisibles es una pregunta por el territorio desde los imaginarios urbanos, desde la propuesta de esas ciudades invisibles que se ocultan detrás de las paredes, de los parques, de las calles que los muchachos habitan. Con la intención, con el objetivo claro de que ellos se pregunten por su territorio, por aquellos espacios que habitan y qué cosas hay ocultas. De cierta manera es una forma de resignificar los espacios y de volvernos a preguntar por el territorio. Buscamos el cine como una estrategia para que ellos, de una manera muy desprevenida, empezaran a crear narrativas sobre cosas que les pasan sobre los lugares comunes. Entonces se inventaron historias de terror, se inventaron historias fantásticas por una calle normal. Y de esa manera nosotros pudimos hacer una lectura de qué piensan ellos sobre su territorio, sobre su ciudad, sobre su municipio. ¡Pero vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! En este momento tenemos 12 cortos que fueron seleccionados de todos los que hicieron a los muchachos de ONCE, se encuentran en la plataforma de YouTube. Los invitamos para que lo vean, está en la página de Johnny Osorio. Y ahí podemos ver entonces cómo se ha desarrollado la experiencia, los mejores trabajos y han sido compartidos con la comunidad. De cierta manera entonces esto también nos permitió que pudiéramos incluir elementos de otras asignaturas, pues como el área de tecnología, por el uso de celulares, los programas de edición y elementos del área de español por la construcción de textos, por la construcción de los argumentos y de coherencias narrativas. ¡Ay, mirá, qué niña tan rara! ¡Está ahogando solas! ¡Eto! ¿Qué le pasará? Les vamos a contar un poquito más detenidamente sobre esta experiencia para que se enamoren de ella y podamos replicarla en el municipio, porque no es una experiencia de la Jomar, es una experiencia de Envigado y sobre todo de nuestros jóvenes, para que repensemos el territorio. Nosotras fuimos oprimidas en un pasado, ya ustedes tienen que pagar por eso. ¿En serio? Pues eso ya lo veremos. Nos vemos del otro lado. Vivir mejor. Un compromiso con Envigado.